Laura, cuando te diga... No, explica... No, es que lo vas a explicar tú mejor. Yo tengo que hablar, vale. Vale. Vale, ya empieza a conectarse. Un segundito, os voy a ir contando. Bueno, tú. Conocéis a Manu, ¿verdad? El potrito, bueno, ya tiene tres años. Pues ha venido Marta, su fisio, a traerle las cosillas que le hace, que lo mejor es que lo explique ella. Y así pues nos juntamos. Hola. Hola, Marta. Hola. Estamos haciéndole una técnica, como Manu tuvo aquí dos cirugías, porque tenía acortados sus tendones, y eso no le permitía pisar bien. Pues estábamos haciendo una técnica. Después de la cirugía se ha quedado un poquito de fibrosis, así que hacemos una técnica para destruir de alguna manera esa fibrosis. Y lo que hago es que le pongo unas agujas de acupuntura, que veis que estoy poniendo guiadas con el ecógrafo, para ir justo a la estructura a la que quiero ir. Mira, podéis ver una línea blanca, más fuerte. Ahí arriba, no sé si lo quieres indicar, Edu. Esa es la aguja que ya estoy metiendo. Entonces, meto una serie de agujas que ya las he metido. Ahí están. Y ahora... Bien bonitas. Lo que hago es que conecto una máquina que va a mandar una corriente galvánica que va destruyendo ese tejido fibrótico que queremos ir eliminando para que él no tenga más retracción en su mano y pueda pisar bien. Pues eso, es más o menos. No sé si se ha entendido. Sí, que es un... Con la ayuda del ecógrafo, detecta cuál es la zona de la fibrosis, porque... Bueno, él ahí le operaron el tendón, digamos, ¿qué es? El tendón. Le operaron dos veces el tendón y lo cortaron, porque estaba como acortado y eso no le permitía pisar bien. Entonces, cuando tú cortas algo en una cirugía, el cuerpo trata de volver a repararlo, ¿no? Que es la idea del cuerpo. Y al reparar, a veces repara un poco de más y genera fibrosis, genera un tejido muy duro que vuelve a limitar el movimiento. Entonces, por eso, tenemos ahora que intentar que ese tejido sea más elástico. Eso es un poco el resumen. Y ahora, con eso... Entonces, ahora pongo esta maquinita que se llama EFT, de electrolisis percutánea, y veis que está bajando el tiempo, estoy pasando una corriente que va a ir destruyendo ese tejido. Pero es una manera de destruirlo, no como si lo cortas, es que es mucho más agresivo. Esto es una manera un poquito más... Bueno, es invasivo, pero es mucho más suave de ir destruyendo ese tejido. Entonces, veis que muevo la aguja para ir, pues, como destruyendo ese tejido. Perfecto. Eso es un poco la idea. Y bueno, y Manu está aquí... Y él está dormido. Está aquí súper relajante. Bueno, está acelado. Poquito. Para que no le moleste. Laura está aquí con él, que no se separa ni un segundo. Es su pequeño Manu. Bueno, pequeño. Ya no tan pequeño, pero bueno. Bueno, y podéis ver... Ahora que no tiene la venda, que se le ha caído también el hierro que llevaba. Lo estamos hablando con Marta, que está mucho mejor. Porque antes la llevaba así, retraída para dentro. Incluso el primer día que le hicimos aquí la sesión, ¿os acordáis? Que al dormirle, él es como que se olvida de su mano y se le iba mucho para adelante. Sí, le iba para adelante. Y ya no se va tanto. O sea, que así tenemos suerte y se mantiene. Sí, mira que bien. Pues mira que bien está apoyando. ¿Para estar dormido? Mira, esto va a decir comentárselo a Juan, el quirúrgano, porque para estar dormido... Sí, es verdad. El otro día además le tenéis en pantalla. Se iba mucho, ¿os acordáis? Que los dos días yo creo que le hemos sujetado. Muy bien. Ahí ya la saco. ¿Veis? Uy, Manusito. Estaba dormido, pero no estaba dormido. Estaba dormido, pero por ejemplo, si yo me voy de aquí se pone nervioso. Sí, no, no te vayas, que se pone nervioso. Pues ya ha quitado una aguja y ahora va por la siguiente. Ok, estos cambios de casco serán desde que empezó ahí con el... Sí. Con el palado. A ver, a ver, que hemos dicho que estabas muy bien. Bueno, pero no se va tanto como el otro día. Sí, no, no, ahora ha sido más como del movimiento de molestia. Se va un poco, pero es que el otro día se movía. Se movía la otra, sí. Pero le voy a preguntar a Juan si ya hacemos con el lleno. Saludos a todo el mundo. Pues tiene cierta tendencia a traerla. Pues ya, bueno, ha ido ahí y ya nos va a dar la cara. Sí, ahora no te molestas. Es verdad. Ahora luego lo pongo y vemos el rastro que ha dejado la puerta. Bueno, para quien no lo sepa, yo os voy a ir contando el problema de Manu. Manu apareció con tres meses. Bueno, nos dieron el aviso con tres meses de un pueblo de Cáceres. Tenía, mirad, aquí que... Bueno, no sé si lo vais a ver. Está descansando una detrás. No, 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 no. Esta de allí la tiene más ancha que esta. Es por un motivo, porque aquí, eso así, tenía una rotura. Entonces llevaba la mano colgando completamente. Él, el que lo tenía, era un ganadero de vacas y tenía a la madre y bueno, y él pues tampoco le servía mucho. Entonces le dijo a unas vecinas porque lo sabían, había gente de ahí del pueblo que lo sabía porque es que los tenía en un parquecito ahí al lado del pueblo, en medio de, en frente al ambulatorio o algo así. Y entonces nada, pues le iba a disparar, le iba a pegar un tiro para, porque no le servía y con la mano así pues no, él no se iba a gastar un duro en el veterinario. Entonces nada, cuando nos dieron el aviso fuimos de urgencia y le llevamos al hospital y tenía esto, cuando le hicieron la prueba resulta que las radiografías tenía aquí una rotura y tenía estos dos huesos solapados. Así en vez de tenerlos unidos tenía como montados, es que no puedo soltar la cámara, montados así. Y por eso esto lo tiene a ver. No hizo falta cirugía, pero sí que hizo falta mucha rehabilitación, que hizo Marta. Y tiene esta extremidad también más corta. Y entonces esta extremidad la tiene un poquito más corta. Además, tiene el siguiente problema también, que es que, si os fijáis, esto de aquí, mira, es que os lo voy a ir contando porque como no, no todavía está citando el guillete. No, no, no se va para nada. A ver, donde sí. Esto es recto, ¿lo veis? Pero esto no. Esto, ay, perdona Manu. No pasa nada así. Por la rotura, esto lo tiene un poco curvado hacia delante. Al estar esto curvado hacia delante, esto se le viene, se le vence todo para adelante y le da problemas aquí. El menudillo es aquí, ¿no? Aquí. El menudillo es aquí. Aquí. Bueno, yo voy preguntando. Y entonces esto se le vence para adelante. Entonces empezó a tener problemas a los 6-8 meses y entonces tuvieron que hacerle una operación que era cortarle por detrás un ligamento para alargarlo un poco. Un telón. Un telón. Y corrigándome. Para alargarlo un poco y que pudiera irse más para atrás. Le fue bien, pero se le quedó cortado o algo así. Sí, a ver, es que al final es lo que os decía, las cirugías no son gratis. Cuando tú cortas algo, algo genera. Tiene consecuencias. Entonces tú cortas algo porque claro, el cuerpo dice, uy, ¿por qué me has cortado esto? Esto hay que repararlo. Entonces al reparar, pues genero fibrosis. Es algo normal. Y entonces después de eso ha habido que volver a cortar otra vez por abajo. Eso fue hace un mes más o menos. Y ahora estamos tratando un poquito toda la fibrosis del telón. Por eso está gordo, por las cirugías. Está como muy engrosado. Pero eso es lo de menos, que está engrosado. Pero bueno, entonces ahora, con eso y un hierro que tenía ahí colocado, no sé cómo lo hicieron con... Bueno, lo visteis el otro día. Entonces eso le forzaba a poner esto hacia atrás. Así. En vez de estar como hacia delante, hacia atrás. De forma que coge el ángulo y bueno, y entonces, porque empezó a tener ya problemas y también, como aquí no puedo apoyar bien, en la otra empieza a tener problemas. Es jovencillo, tiene tres años y si no vamos con mucho cuidado, pues empezará a tener problemas serios. Entonces siempre tenemos que estar muy pendientes. Hola, guapo. Y bueno, y más o menos eso sería un resumen un poco chapucero, pero... Bueno, con precisiones veterinarias que Laura va a mirar como diciendo ¿pero cómo dices eso? No, me río, me río. Pero bueno. No sé qué va a ser lo del ligamento, me detendó. Bueno. Pero es normal. El 85% de la gente, incluido yo, cuando le dices que es un ligamento que es un tendón y te va a decir a esa cosa que está ahí. Normalmente hablo yo con los veterinarios. Yo me entero. Los en otros metadeles. Es una pasada porque se ha conseguido mucho. Se ha conseguido mucho y aparte le ves le ves a él como está. Ya hace prácticamente un mes y medio estaba con bastante dolor y andando muy mal y ahora, bueno, tenemos que tener cuidado porque es todo lo contrario. Se ha llevado unas carreras ahí con Yeti que no veas. Unas carreras en la parte de cuesta y unos... ya ha crecido pero sigue siendo el pequeño de la casa. Ahora se ha tumbado ahí antes en... cuando... cuando va a venir Marta pues lo... lo metemos en un... en un box para que no coma ni nada porque como le va a ser pues tiene que estar ahí más tranquilito y eso. Y nada, ahí siempre aprovecha ese tumbado. Entonces, está ahí pues con viruta. Ahora lo voy a volver a hacer para ponerlas un poco más abajo. con el ecógrafo pues va viendo la zona. ¿Puedo enseñar alguna? Es que tenemos una costra ahí en medio. Bueno, una costra allá, una herida. Mira, veis esa raya blanca. La imagen no es buena porque tengo una herida en medio. Esa raya es la... lo que se llama el rastro que es lo que ha hecho la corriente. El rastro, digamos, que ha hecho la corriente. Y ahora está buscando un poco más abajo. Bueno, ¿veis? Y entonces, así se va guiando. ¿La cojo otra? ¿La ves? Sí. Son unas agujas muy grandes, se ven muy grandes, pero son muy pequeñitas. Son las agujas muy grandes. pues no se le canta. Ahí está, que no le molesta nada. Ahí está, está torcida a mi otra. Ya está, como me estoy. Bueno, mira, en la bolsa tiene que haber otra. ¿Qué bolsa? La más arriba. ¿Aquí no? Esa, ahí no sé. Son esas que tienen rojito por detrás. No. La que queda abierta, la pues tira de nuevo. Ahí a ver, está ahí. Se he callado para que no se les concentre, Marta. Y a otra vez el aparatito de la corriente. A los que han fabricado el aparatito, me sepan. Hay que hacer un llamamiento. Sí, hay que hacer un llamamiento para que no tengan que volver a poner los mismos valores todo el rato. Cada vez que empiezas así se lo va a repetir. Que tenga un poco de memoria la pared. Exacto. Aunque sea solo una, una memoria. Funciona muy bien pero necesitamos que tenga memoria. Un byte de memoria, pero... ¿Y esto saldrá bien si lo cortamos? ¿Vamos a probar? ¿Por qué estás? Está muy... Sí, no sé si está muy pegado o se está cogido con la radura. No tengo ni idea cómo se lo pusieron. Es que yo cuando ya ya lo tenía. Le pusieron aquí una radura ortopédica, ¿no? Tiene las dos. Tiene las dos. ¿Hagaduritas? Tiene... Sí, son herraduras pero no son herraduras. No son herraduras. Lo que le ayudan es a mejorar el apoyo para que esté más cómodo. Y luego, esto es una fibra de vidrio como un vendaje de fibra de vidrio que estaba cogiendo el hierro. Pero el hierro pues ha hecho el bruto y lo ha perdido. Y ahí está en la... El hierro salía desde atrás y estaba como cogido por abajo y salía de atrás un hierro que le hacía como un efecto palanca o algo así y le obligaba a estar en la tensión correcta. Bueno, el hierro lo tengo ahí. Sí, apareció, claro. ¿Prono trasteis? Sí, es que no, era pequeño. Con ese tamaño es difícil que se pierda. ¿Sabes lo que pesa el hierro? Sí. Ha sentido alivio ahora y dice, ¡Uy, que es que no voy a ir! Por eso se la puso. No, dale que no me vuelvan a poner. yo. no te llamo. No me voy a ir. Sí. Aquí tiene otra cosa que tiene el aparato de electricidad, la corriente. Gracias. 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 Conciencia, conciencia. El cargo de Manu fue, pues, nosotros lo sabíamos. Todas las que debía tener mucho cuidado, mucha constancia. Mucho dinero también. Voy a intentar explicarlo velozmente en un momento. Esto lo premia todo. A ver, Manu fue rescatado con una rotura ahí. Entonces decidimos hacernos cargo de él. Y bueno, ya los motivos por los cuales... Estuvo dos meses en el hospital hace tres años. Bueno, hace un poquito menos, sí, hace tres años. Estuvo en el hospital y quedó perfecto porque no hizo falta operar, sino que ese soldo solo se le quedó ahí, pues, muy bueno, montado con otro. Con lo cual se le cortó un poquito y eso le empezó a generar una serie de problemas a los ocho meses. Entonces, sabéis, no es lo mismo. Un problema articular en un perro que pesa diez kilos, en un caballo... Normalmente todos los problemas son muy serios porque pesan mucho y... Y es un poco más serios. Claro. Claro. Entonces, nada, pues se lo operó cuando tenía ocho o nueve meses, no recuerdo bien. Y quedó bastante bien para que no le generara unos problemas, que es que el menudillo, que es esto de ahí, donde está ahora poniendo la mano, se le va para adelante. Entonces, empezó a generar unos problemas en las articulaciones, por no apoyar bien esta mano. Empieza a tener problemas en esta, artrosis, y al final es un desastre. Entonces, bueno, estuvo bien y dos años después empezó otra vez a tener problemas. Tuvimos que volver a operar. Entonces, cuando cortas un tendón, pues se puede hacer fibrosis, que es lo que ocurrió. Y ahora Marta está haciendo un tratamiento para eliminar la fibrosis y que no se acorte el tendón, ¿no? Eso sería el resumen. Bueno, pues cada equis días viene y repetimos el tratamiento. Y el tratamiento es que le pone ahí con agujas de estas de acupuntura, le mete una corriente que no sé qué ha dicho. Una corriente galvánica que genera un electrolisis que va destruyendo esa fibrosis. Una corriente galvánica que genera ahora el electrónisis que va destruyendo el tejido en la zona que ya seleccionan, que lo ve con el ecógrafo. Y entonces con el ecógrafo ya puede ver dónde lo tiene que poner y nada. Sí, es que creo que debo tener aquí un problema en el móvil, en el micrófono o algo. Porque como aquí hay... Bueno, estamos ahí todo el día con los animales y todo lo que... Y limpiando y eso es probable que se haya metido polvo. Pues gritarlo. ¿Eh? Pues gritarlo. Ya, lo que pasa es que uno sale... O sea, si te pones a gritar tú mismo ya te pone nervioso. Yo prefiero estar él ahora muy tranquilo y todo. Se nos está despertando. Sí. Y luego es que cuando los cedas, aunque estén dormidos, se vuelven hipersensibles en la piel muchas veces y con las moscas están peor todavía. Ah, bueno. Pero esto con unos cuantos cedados. Están cedados, pero uno muestra es como... Pero están cedados. Están... Bueno, no se va a recuperar pronto, sino que se va a recuperar... O sea, esto va a ser algo de por vida. Vamos a tener que tener mucho... Sí, es un manejo. Exacto. Porque es lo que decía Laura. Al final, pues Manu va a pesar... ¿Cuánto? ¿450 kilos? 400 kilos. No, que ya no pesa. Él tiene una fractura. Entonces, nosotros cuando la cogemos es un compromiso para toda la vida. No es algo que tú puedas curar, sino que es estar pendiente de él. Y bueno, hasta ingresa al hospital, Marta ha estado haciéndole fisioterapia, la han operado las dos veces. Nosotros, voluntarios, hemos estado también haciéndole rehabilitación mucho tiempo. Es estar continuamente para que él esté lo mejor posible. Sí. Lo mejor posible que es una vida normal, ¿eh? No os penséis que hay que pena y tal. Sí, pero... Lo lleva... A veces ha estado mal y le toca estar separado, pero lleva una vida corriendo en el campo con el resto y haciendo una vida súper normal. Si estás pendiente, no... O sea, su vida es... Siempre es un poco más que... Bueno, últimamente no para de correr, pero que siempre, bueno, pues con más cuidado y él pues siempre estará un poquito más comprometido o esto, pero sin dolor y sin sufrimiento. O sea, que guay. Una vida guay. Sí, el gallo... Bueno, es que no es un gallo. Son un montón de gallos. Entonces, es que aquí en el santuario hay muchísimos gallos. Entonces, siempre, siempre, siempre se oye un gallo porque siempre hay uno que canta a cualquier hora del día y hay otro que le responde. Y en el momento en que le responde otro, empieza otro y otro y otro y... ¡Uff! Todo el día. Lo que pasa es que cuando estás aquí... A mí me pasa muchas veces que no los oigo ya. Estoy tan acostumbrado que ya no los oigo ni siquiera en los vídeos. Solo los oigo cuando lo comentáis. Les digo... Es que me decían que no debe ser el micrófono porque a los gallos no se oye. ¿Se ha cortado o no? Entró una llamada, pero no se ha cortado. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a ir cortando ya. Esa mosca te la metió. Ya empieza el calor y empiezan las moscas. Pero bueno. Pagarotti, Placio Domingo y todos los que se os ocurran. Porque hay por lo menos... Creo que hay 48. O sea que... Y este es el sitio donde menos hay. Si nos vamos un poco más para allá, no veas. Bueno, pues... Nada. Nada. Ahora ya se está... Ahoveando un poquito, muchachos. Nada. Yo... Vamos a ir cortando ya porque ahora les tengo que ayudar. Y nada. A ponerse bueno, Manu. No. 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 No.